¡Suscríbete! 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 El caso de los penales que no pueden dejar la carpeta, ahora tengo tantas cosas y no quiero entretenerte mucho porque sé que tengo unos compras mucho grandes como una casa. Yo voy a dejar esta carpeta donde estábamos la mortalidad de peces, todo lo que se ha venido así. Este es un biólogo que ha hecho una denuncia penal, solicitado en agosto. Mirá, yo te voy a decir, mirá acá que son de este acabo de escribir otro tema sobre el ambiente, sobre la minería. Así que yo lo... Lo que no conocía es... lo que no conocía era esta carpeta. Pero voy a tratar de interceder sobre el amor que yo no conocía. Mirá, este es el S.V.S. Humano que se hizo, este es el nuestro, el S.V.S. Nuestro, ahí estoy yo, el celular consiguió. Treinta y cinco metros de altura, tres mil alumnos, que se va a hacer ahora el nueve de octubre, se va a hacer un nuevo S.V.S. Humano. Mirá, por favor. Yo te voy a llevar a la repetición. Correcto. Yo te voy a decir, esto, quiero que lo leas, porque esta, quiero que me la avales. Porque esta va a decir, mirá, el defensor del pueblo de la Nación. Yo, esto, para que tengas en cuenta la importancia que le vamos a hablar. Nosotros, este, este, mirá por el día de este jueves, debatimos la minería. Yo voy a hacer mención en mi discurso a esto. Yo te comento algo, claro. No tienes que ser consciente que esto es un negocio. Total. Y es lo que tengo que hacer ahora con... Tareas de la minería y todo eso de hacer intereses. Tareas de la minería y bueno, se termina perjudicando el ambiente. Y esa es... Por eso, güey, a mí eso es importante que comencemos con las protecciones de lo... De lo que hacían esto. Te digo que yo voy a votar a favor lo que cambien que viene de diputado. Yo contigo hablado con un bien común. Y un artículo 41 de la Constitución, lo visto, que nos da la atribución a nosotros, además de hacer los presupuestos mínimos de protección ambiental. Así que yo en eso estoy muy claro. No duden en eso. Yo quiero presentárselo al Vicepresidente de la Nación. A vos. Hay empresas en las que están volcaminando. ¿Cuáles son? Esto es de una aconsejada, y acá tengo la cópia del diario, donde Samora le está bajando todos los afiches y las fichas, porque no la dejan presentarse como creciente. Acá están todas las empresas. Hace tres años que quieren presentarse como creciente con las mineras. Acá están todas las empresas que contaminan. Esta es una carpeta que te dejó. Y no le dan lugar a que sea creciente. Por eso justamente la concejal me dio para que te entregue en manos. A vos. Bien. Yo esto se lo voy a llevar además al Presidente de la Comisión de Salud, a Cano. ¿Me escuchás? Al Presidente de la Comisión de Salud, a Cano. Y al Vicepresidente de la Nación, al Presidente del Senado, Julio Cobos. Y lo voy a estudiar yo con mis asesores para decirte qué podemos hacer, desde el punto de vista judicial y después del punto de vista legislativo. Vos sabés que hace tiempo protegiera el financiero, protegiera a los bosques, las filas, nada más, en una utopía. Hoy, hacia Dios, se consigue. Bueno, entonces, voy a trabajar. También me gustaría que vos, hoy, nos veas abogado. Si hay una posibilidad de que pueda conceder una audiencia como el total. El propio Senador Fismo, que es el oficialismo, que está con el tema del glacial, yo quisiera que vos darles cuernos, por favor, de esto, para que... El director de mi asesor, mi jefe de despacho, de nada, Roque o de nada, diana, recordarle que sigamos avanzando. Primero, porque el compromiso que hago es que esto llegue, esto me trajo esta denuncia, al Vicepresidente de la Nación. Y también a otros senadores, al Senador Fismo, se lo voy a lanzar, al Senador Carlos, que es Presidente de la Comisión de Salud, y al Diputado Bonasso, que también es doctor de la Ley de Protección de Ley de Bosque Nativo. Me parece interesante, y ahora lo de lo glacial, me parece que es el momento, es el momento de avanzar sobre el decreto. Contenido, ha sido un placer, pido que te dé comunicación con mi oficina, y que nos recuerdes.